hola qué tal muchachos soy luca mesinas y en este vídeo quiero mostrarles el rift de pipeline como ustedes saben ahorita estamos en verano acá en hawaii en el north shore y el mar está flat no hay muchas crecidas así que vamos a meternos a bucear enseñarles un poco cómo es el rift cuando estamos surfeando en estas olas y van a ver todas las cuevas y lo alucinante que es el rift acá en pipeline así que espero les guste el vídeo y se divierta en fin y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, espero les haya gustado el video La verdad que fue increíble haber visto todas las cuevas Todas las piedras filudas que habían en el rift Y la verdad que también da mucho miedo Saber que siempre estamos corriendo ahí en Pipeline Con ese rift abajo, pero bueno Es cosa de surfers No se olviden de suscribirse y espero verlos en el próximo video ¡Saludos!